Don Bernardo Berger, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, solicito que se envíen los siguientes oficios al director nacional de Junji para que informe en el caso de la región de Los Ríos el estado de cumplimiento de las metas presidenciales anunciadas por el anterior gobierno en relación a dicho servicio en cuanto a la construcción y puesta en marcha de salas cuna y jardines infantiles de la región de Los Ríos.